¡Ey! 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 ¡Ahí va la, ahí va la, ahí va la! ¡Ey! ¡Dala, quitenla! ¡Ey! ¡Vaca, vaca! ¡Va, va! ¡Ay de mí, ay de mí! ¡Vale, vale! ¡Ey! ¡Vale, vale! ¡Vaja! ¡Vaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaja! ¡Vaja! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No cabemos todos! ¡Ey! ¡No tienes que tirar la mano de mi lado! ¡Ey! 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 ¡Muñol! ¡Ey! 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 ¡Gracias!